En esta ocasión vamos a clonar el efecto de intercambio de imágenes que hicimos en FrontPage con la barra de HTML dinámico, un efecto Javascript, pero vamos a hacerlo de una forma mucho más sencilla. En esta ocasión no vamos a necesitar el duplicado de la imagen con brillo, sino que vamos a hacer uso de la propiedad Opacity de CSS, que permite definir el grado de opacidad de cualquier objeto. Vamos a aplicarlo sobre las imágenes de la sección Mi Ciudad, desde el código fuente vamos a definir una propiedad de estilo para las imágenes cuando el ratón esté encima. Y esta propiedad va a ser Opacity, que puede tomar valores entre 0 y 1, 0 para completamente transparente y 1 para completamente opaco. Así que vamos a definir 0,5 y vamos a ver cómo se comporta, como es costumbre, en el navegador. Guardamos los cambios y vamos a la sección Mi Ciudad. Observamos cómo al pasar el ratón encima, además del efecto ya existente de la sombra y el desplazamiento, aparece la imagen ligeramente transparente. Pero fijaos que esto también sucede sobre la imagen grande que tenemos arriba, que no es un hipervínculo, y este es un efecto no deseado. Así que vamos a volver al código fuente y vamos a modificar el atributo para que solamente suceda con las imágenes que sean hipervínculos, es decir, que tengan delante una etiqueta A. Guardamos los cambios y actualizamos el navegador para comprobar que ya la imagen grande no sufre cambios y las pequeñas siguen funcionando como antes. Podemos hacer el efecto inverso, es decir, que las imágenes brillen en reposo y tomen todo su grado de opacidad cuando ponga el ratón encima. Vamos al código fuente y vamos a definir en esta ocasión un estilo para las imágenes en reposo. El grado de opacidad va a ser para las imágenes en reposo de 0,5 y cuando pase el ratón encima serán completamente opacas con grado 1. Guardamos los cambios y vamos a comprobar el efecto en el navegador que al actualizar las imágenes fijas que tienen hipervínculo se vuelven claras, pero al pasar el ratón encima ganan toda su opacidad y además se suma este efecto al efecto sombra y desplazamiento. Podemos hacer este efecto para todas las imágenes de la web sacando estas propiedades a la hoja de estilo que está vinculada a cada una de las páginas. Así que vamos a copiar las propiedades del estilo en nuestra hoja de estilos y esta vamos a incluirla aquí abajo porque en realidad da igual que esté el puntero encima de la imagen o encima del hipervínculo que engloba la imagen. Así que esta propiedad la podemos sacar aquí y eliminar esta etiqueta. Vamos a guardar los avestilos y volvemos al navegador para comprobar cómo en la sección mis aficiones que también hay imágenes, todas las imágenes fijaos se han vuelto claras y cuando pongo el ratón encima pues aparecen ya con todo su contraste opacidad 1. Para terminar vamos a mejorar el efecto haciendo que al pasar el ratón no cambie automáticamente la imagen sino que haya una pequeña transición que dure un instante de tiempo para suavizar el efecto. Esto lo vamos a hacer directamente desde la hoja de estilos definiendo la transición sobre la propiedad opacity que dura en medio segundo y con una función lineal. Esta propiedad necesita el prefijo de navegador así que para verlo en mozilla vamos a utilizar el prefijo mof y utilizaremos el webkit para verlo en Safari o Chrome. De momento vamos a comprobarlo en mozilla salvando los cambios y actualizando aunque fijaos no ha cambiado nada porque seguramente esta versión de navegador es antigua y no acepta esa propiedad nueva CSS. Así que mientras actualizamos el navegador vamos a visualizarla en Chrome para lo cual antes vamos a evitar la hoja de estilos para añadir el prefijo de Chrome. Guardamos los cambios y desde la carpeta de nuestra web vamos a abrir Index con el navegador Chrome. Nos vamos a la sección mis aficiones para ver el efecto como efectivamente se produce la transición que dura medio segundo. Este efecto tan sencillo que hemos conseguido con CSS se complica un poco utilizando Javascript, sin embargo podemos ver el efecto en todos los navegadores independientemente de que estos hayan implementado esta característica CSS o no.